Hola chicos, ¿cómo están? Aquí rapidito, antes de empezar el video, miren, yo les quiero hablar un poquito, les quiero mostrar mis cuchillos, que yo estoy muy contenta porque mi hija me regaló este set de cuchillos. Yo necesitaba unos buenos cuchillos en mi cocina y miren, ella me los regaló. Y yo les comento a ustedes, es porque muchos de ustedes a veces me preguntan referente de dónde yo compré estos cuchillos y hoy día están al 71% de descuento. Entonces yo quiero que ustedes aprovechen esta oferta, si a ustedes les interesa, les gusta, esos son de muy buena calidad. Yo estoy contenta con esos cuchillos y así de que abajito del video yo les voy a dejar el link, si alguno de ustedes está interesado, para que se les facilite comprarlo. Aprovechen ahora que están en especial. Y miren chicos, es un set de 15 cuchillos, incluyendo el afilador y la tijera. Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. Acá estoy de nuevo con otra receta, esta deliciosa receta de frijoles blancos guisados con carne. Chicos, yo amanecí antojada de esta receta y quise compartirla con ustedes, para que ustedes también la preparen porque es súper, súper, súper delicioso. Así es que acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación. Aquí tengo los frijoles, es una libra de frijoles blancos. En Estados Unidos lo encontramos como habichuelas, miren. Aquí tengo la carne que voy a ocupar. Yo tengo dos libras, yo estoy ocupando la carne angus, pero usted puede ocupar de cualquier carne. Miren, yo he comprado esta que viene así en trocito, miren. Este es angus, pero usted puede, como le digo, puede comprar de la que sea. Para la salsa, yo voy a ocupar cuatro tomates grandes, una cebolla blanca mediana y tengo una cabeza de ajos. Miren, aquí están, ya están peladitos. La mitad de un pimiento verde y un manojito de cilantro. Y para darle sabor a nuestro frijoles guisados, yo voy a ocupar, va a ser sal y pimienta. Y para marinar la carne, yo voy a ocupar mostaza, voy a ocupar salsa inglesa o salsa parents, como en este caso la que yo estoy usando, o creo que muchos también la conocen como salsa negra. Orégano seco, vinagre de manzana, que es el que yo estoy ocupando. Paprika, un cubito de carne, pero miren que en este caso se me ha terminado el de carne, yo le voy a agregar cubito de pollo, pero igual le va a dar un rico sabor. Pero lo ideal es que a la carne le vamos a agregar es cubito de carne. Y así es que vamos a empezar con una preparación. En este recipiente, miren, voy a poner los frijoles y los voy a lavar muy bien. Así es que los voy a lavar súper bien y luego los voy a poner a cocinar en una olla con agua caliente. Y ahora, miren, ya tengo aquí mis frijolitos bien lavaditos y ya tengo el agua aquí hirviendo y los voy a agregar. Y lo que voy a hacer es agregarle sal nada más, por ahorita. Un poquito de sal, como una cucharada más o menos de sal. Y luego lo que vamos a hacer es estar pendientes, estarlos meneando. Si necesitan más agua, le vamos a ir agregando, pero no le vamos a agregar la gran cantidad. Porque recuerden de que le vamos a poner la sal. Ahora, miren, voy a marinar la carne. Vamos a empezar agregándole el sobrecito de cubito. Le voy a agregar la mostaza. Yo la voy a medir porque les quiero dejar a ustedes una medida. Voy a ponerle dos cucharadas de mostaza. De cuchara medidora, pero la cuchara grande, miren. Y miren, se la estoy poniendo así como bien copetadita, miren. Y le voy a agregar una cucharada de vinagre, de manzana, la mitad de la cucharadita de sal. Porque como ya le pusimos cubito, recuerden que el cubito lleva sal. Y yo estoy ocupando, también yo siempre ocupo la sal baja en sodio. Y ahora vamos con la salsa perry. Que miren, miren, así la encontramos, ¿vea? Le voy a agregar dos cucharadas. Miren, chicos, les dije dos cucharadas, pero le voy a poner una en la mitad porque recordé que ya le agregue sal. No quiero que me vaya a quedar muy pesadita. Y ahora vamos con el orégano seco. La mitad de la cucharadita le vamos a agregar también. Y pimienta, así ya se la vamos a poner al gusto. Le voy a poner cuatro dientes de ajo. Y el demás ajo lo voy a dejar para hacer para la salsa. Y vamos a revolver todo esto. Muy bien esta carne. Esta la podemos dejar marinando desde un día antes. Esto nos va a quedar más sabrosa la carne. Y voy a reservarla por ahí unos cinco minutos a que coja los sabores y luego la voy a poner a cocinar. Y en esta ollita, miren, voy a poner a cocinar los tomates, cebolla, el restante de ajo y también el pimiento, miren. Agrega un poquito de agua. A la mitad nada más. Y la tapamos ya con el mismo vaporcito cuando ya empiece a hervir, se nos van a cocinar bien los tomates. Y por acá, miren, tengo una cacerola y voy a agregar aproximadamente dos cucharadas de aceite, miren. Nada más. Esto es para poner a cocinar la carne. Y miren, ahora voy a poner la carne. La carne, miren, miren cómo nos ha quedado. Y ahora lo que yo voy a hacer es taparla, miren. Es para que la carne se cocine. Va a juntar ahí un líquido. Y con ese mismo líquido que va a juntar, la carne se va a ablandar. Y ya cuando esté blandita, ahí se la voy a mostrar el siguiente paso. Y miren, quiero mostrarles cómo va la carne. Ya está secando el último líquido. Miren, yo le agregué un poquitito más de agua porque vi que le faltaba un poquito que se ablandara. Aquí lo que voy a hacer es dejar nada más que seque este poquito de líquido que tiene y voy a sofreír un poquito la carne. Y de ahí ya va a estar lista. Y ahora, miren, en la licuadora, miren, aquí están los tomates que cocine con el pimiento, la cebolla y el ajo. Ahora lo que voy a hacer es preparar la salsa y voy a licuar todo esto. Esta agua no la vamos a tirar, miren. Por eso le ponemos poquita porque ahí está el sabor de todos los vegetales. Así es que ahorita voy a poner la cebolla, la voy a partir y voy a licuar esta salsa. Voy a ponerle poquita agua. Y le voy a agregar, va a ser un poquito de paprika para que le dé un color más intenso, más rojito que nos quede el jugo. Y le voy a agregar, miren, el cilantro y un poquito de sal. Porque recuerden que ya lo que es la carne ya tiene sabor. Bueno, miren, ya la carne ya está bien blandita. Y yo ya la doré un poquito. Miren cómo se ve de sabrosa. Los frijoles ya estuvieron. Miren, aquí están ya los frijoles, vean. Sí, sé que se me demoraron una hora y media. Ahora yo los voy a poner aquí, el caldito que tienen los frijoles no se los voy a agregar. Solamente voy a agregar los frijoles. Y miren, ya voy a aquí a revolverlo muy bien con la carne. Y ya en este momento, solo lo voy a dejar aquí sofriendo unos dos minutos para luego agregar la salsa. Y ya en este momento, miren, le voy a agregar la salsa que ya tengo licuada. Miren, yo la voy a hacer pasar a un colador para esto, miren que queda aquí. Y miren, aquí ya vamos a dejar hervir. Vamos a probar de sabor. Si le queremos agregar más salita, si sentimos que está simple, ahí le agregamos más sabor. Aquí están ya listos, miren. Miren qué deliciosos cómo se ven. Estos frijolitos con carne, miren. Esto aquí lo podemos disfrutar con un arrocito blanco o con un arrocito con vegetales, como a nosotros más nos guste. Con una ensalada, qué delicia. Así es que, mis bellos, yo espero que les guste mi receta de frijoles blancos guisados con carne. Quiero enviar un fuerte saludo a una bella suscriptora, a Yesenia Pascua, que haya preparado pastel de remojado entre leches con relleno de dulce de leche. Y también ha preparado las semitas. Se le ven muy ricas. Muchísimas gracias, mi bella. Que Dios me la bendiga y le mando un fuerte saludo. Bueno, mis bellos, yo los invito a que se suscriban a mi nuevo canal y al canal de mi hija Jackie. Abajito de este video, ahí les dejaré el enlace para que ustedes puedan entrar y suscribirse. Saludos para todos. Gracias por ver mi receta. Gracias por suscribirse a mi canal. Que Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite.